Personalmente soy una persona positiva, una persona simple y empática y futbolísticamente soy una jugadora que juego como veo el fútbol. Creo que estoy enamorada del fútbol y juego con mis emociones. Yo juego un poco como el fútbol español. Me gusta mucho más de jugar con un pequeño pase corto y la verdad es que me siento muy bien aquí porque tenemos el fútbol español y me siento bien de jugar aquí. La verdad es que lo que he dicho es que me siento muy bien, me siento como en mi casa y tenemos un buen grupo que juega muy bien y a ver cuándo vamos a empezar en la Liga. Sí, creo que podemos tener más objetivos porque tenemos un buen grupo y vamos a competir todos los partidos.